¿Estamos listos y preparados? Bueno, nos vamos inmediatamente con el Dr. Benito Sánchez, nuestro médico oncólogo. El día 5 de abril fue el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, o Día Nacional del Cáncer de Pulmón. Vámonos inmediatamente con el Dr. Benito Sánchez, nuestro oncólogo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Adelante, lo vemos, lo escuchamos. Hola, Ceci, muchas gracias. Un placer estar con ustedes de nuevo. Justo el día de hoy vamos a hablar del cáncer de pulmón. El Día Internacional del Cáncer de Pulmón se celebra en noviembre, pero en abril es el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón. ¿Y por qué es tan importante hablar del cáncer de pulmón? Sin duda es un verdadero problema de salud pública, pero además es una enfermedad que puede ser prevenible. Sabemos pues que el 90% de los casos de cáncer de pulmón están relacionados directamente con el tabaquismo. ¿Pero qué es el cáncer de pulmón? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cáncer de pulmón? Bueno, hablamos de una deformación de las células normales del pulmón, sobre todo de la parte interna de los bronquios. Cuando estas células se van degenerando, son capaces de crear tumores en el interior de los bronquios y desarrollar lo que sería el cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar lo podemos dividir en dos grandes grupos, los tumores de células pequeñas y los tumores de células no pequeñas. En realidad, el 85% de los casos son tumores de células no pequeñas. Así que cuando nos referimos a cáncer de pulmón, normalmente nos referimos a estos tumores de células no pequeñas y estos a su vez se subclasifican. Ahí tenemos adenocarcinomas, tumores epidermoides, mucoepidermoides, broncolobuliares. Y bueno, todos estos tumores se tratan dentro de este grupo de neoplasias que hoy en día nos ha permitido además hacer una clasificación molecular. Es decir, podemos molecularmente encontrar defectos en estas células que son susceptibles de ser tratadas de forma dirigida. Probablemente sea uno de los tumores en donde tenemos más dianas terapéuticas que han cambiado la evolución de esta enfermedad. El cáncer de pulmón, como les decía, tiene identificados factores de riesgo muy claros. Probablemente el tabaquismo sea el más importante. Como les decía hace un momento, 90% de los tumores están relacionados directamente con el tabaquismo. Hay otros factores de riesgos ambientales, la contaminación, algunos factores de riesgo laborales, gente que está en contacto con níquel, con asbesto, gente que ha sido radiada al tórax, pues puede aumentar el riesgo de desarrollar estas enfermedades, pero sin duda el tabaquismo es el más importante. El tabaquismo es importante mencionar que incluso dejando de fumar, aunque se disminuye el riesgo, siempre quedará un riesgo mayor que la población no fumadora. También los fumadores pasivos tienen riesgo. Si bien es menor al fumador activo, pero también hay riesgo de desarrollar daño endogronquial y posteriormente una neoplasia de esta naturaleza. Desafortunadamente, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, esta enfermedad está en etapas avanzadas porque los tumores muy pequeños suelen no dar síntomas. Así que en aquellos pacientes de alto riesgo como fumadores hay que tener mucho cuidado y acudir de forma regular con sus médicos. Los signos y síntomas pueden ser variables dependiendo de la localización del tumor, del tamaño del tumor y de las estructuras que esté involucrando, pero normalmente encontramos a pacientes con tos crónica, una tos que va en incremento gradual. Muchas veces hay espectoraciones sanguinolentas, dolor torácico, dificultad para respirar y cuando hay estos síntomas siempre tenemos que acudir con un profesional. El diagnóstico es un diagnóstico inicialmente radiológico. En muchas ocasiones una radiografía de tórax nos puede dar el diagnóstico, nos permite observar una lesión nodular en alguno de los pulmones, aunque en realidad la prueba más precisa sería una tomografía de tórax. Siempre es necesario hacer una biopsia, tener un reporte histopatológico que nos permite identificar y caracterizar a estos tumores. Hay dos maneras de obtener biopsias del pulmón. Una es a través de una broncoscopía, es decir, se mete una cámara por los bronquios, se localiza la lesión y se toma de forma directa o incluso indirecta una biopsia, pero hay una forma también externa que a través de una tomografía se puede guiar una aguja, una pistola especial que nos permite tener tejido y tener un diagnóstico preciso. Una vez que tenemos el diagnóstico preciso, es muy importante estarificar estos tumores. Es importante saber si la lesión está confinada al pulmón o existe diseminación a distancia. Y una vez que sabemos la estarificación y las características moleculares de estos tumores, entonces podemos planear un tratamiento específico. En casos en donde las lesiones son muy pequeñas y no están diseminadas, la cirugía sigue siendo parte importante del tratamiento, pero la mayoría de los casos en realidad lo que requieren es un tratamiento con quimioterapia o terapias blanco más radioterapia. Hemos avanzado muchísimo. Sin duda, creo que el avance más grande es la inmunoterapia. La inmunoterapia, recordemos que hace dos años fue acreedora al Premio Nobel de Medicina, pero desafortunadamente no todos los tumores pulmonares responden a este tipo de terapias tan novedosas. Creo que nuestra mejor estrategia, como lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, es tratar de disminuir el riesgo de evitar estas enfermedades. Y si sabemos que el tabaquismo sigue siendo el factor de riesgo más importante, me parece que ahí deberíamos de trabajar en disminuir estos factores de riesgo y acudir de manera muy oportuna siempre con un profesional que nos permita tener un diagnóstico rápido, preciso, y que nos permita también elegir el mejor tratamiento disponible. El tratamiento debe ser siempre individualizado, es decir, de acuerdo a las características moleculares, se elige el tratamiento. Afortunadamente las instituciones públicas pues cada vez se acercan más a los estándares de tratamiento internacional, es decir, cada vez tenemos más drogas disponibles que seguramente nos permitirán en el futuro tener mejores resultados en este tipo de tumores. Fíjese, doctor, todo lo que usted menciona, cómo la medicina ha avanzado, toda la tecnología, los aparatos, todo lo que se puede utilizar, porque antiguamente era tremendo, por eso la gente no quería ni checarse, ni hacerse ningún tipo de exámenes, en fin. Y lo que usted menciona también, el cigarrillo, el cigarrillo es lo que te puede provocar esto. Entonces hay que checarse oportunamente para poder seguir adelante, ¿no? Así es, yo creo que ha habido un salto de verdad grandioso, en el diagnóstico y en el tratamiento. Creo que lo que se hace hoy para tratar el cáncer de pulmón no se parece nada a lo que ocurría hace cinco años. Somos muchísimo más precisos en el diagnóstico, pero también en el tratamiento. Existen diferentes modalidades de tratamiento que han demostrado de verdad cambiar la evolución de esta enfermedad. Imagínate tú que hace algunos años estos pacientes no vivían más de 10, 12 meses, y ahora vemos pacientes con enfermedad metastásica que están alcanzando los tres años de supervivencia con una calidad de vida extraordinaria. Y creo que esto se viene mejorando cada día. Pero de nuevo, la insistencia creo yo que es cómo podemos impactar en disminuir el desarrollo de estas neoplasias. Me parece que el tabaquismo sigue siendo la piedra angular y tenemos que insistir en que hay que disminuir los índices de tabaquismo. Las mujeres han empezado a fumar muchísimo más y esto también ha incrementado la incidencia de esta enfermedad en mujeres. Así que trabajemos juntos en equipos multidisciplinarios para tratar de minimizar el riesgo al disminuir el tabaquismo y de forma oportuna acudamos con nuestros profesionales de la salud. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor. Si tenemos alguna duda, ¿a dónde nos podemos comunicar con usted? Al Núcleo de Especialidades Oncológicas al 3335-63-3002 y 3335-63-3003. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Cuídese. Saludos. Gracias por recibirnos, doctor. Gracias. Bueno, pues este tema es bien importante, licenciado, y sobre todo la gente fumadora. Sí, fumadora, sí. Les encanta el cigarrillo. Hay que recordar que el cigarro, el humo, causa muchísimo daño por tantos químicos que ya tiene. Hay que recordar que hace alrededor de unos 20 años hubo una demanda mundial en contra de cierta tabacalera que perdió y pagó más de 5 mil millones de dólares por las causas de cáncer que habían realizado por culpa de fumar ese tipo de cigarrillos. Y sobre todo aquí lo que él menciona, tanto los pasivos como los activos, puedes tener problemas pulmonares. Entonces hay que cuidarlos. No, mi papá normalmente se echaba 3 cajetillas de cigarros alas. 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 Ya no existen. No, ya no. Igual que los faros, ¿verdad? Eran, pero bien fuertes esos cigarros. Muy fuertes, pero eran muy naturales. Sí. No tenían químicas. Mi papá nunca murió de enfisema, murió de otras cosas. Pero sí, yo por mi asma empezaba a fumar mi papá y me tenía que salir, porque diario estaba enfermo desde los 13 años. Entonces mi papá, durante esos 7 años que tuve el asma, antes de que muriera él, pues tenía que cuidarme más. Claro. Pero bueno. Fuera cigarrillo. Fuera. No hay que fumar, hay que seguir adelante y sobre todo las mujeres. Ni de los de vapor, que también causan daño. Ah, sí. Que estuvieron de moda. Claro. No, los de vapor y que vamos a comprar esos cigarrillos. Entonces también te dan el mismo efecto. Cualquier vicio es malo. Exactamente. Yo creí que el puro no era dañino y sí es dañino. No, sí dañino. Te causa cáncer de garganta. Pues mejor los dejamos, ¿no, licenciado? Fuera ese vicio. Bueno.